Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este vídeo les quiero compartir y darle seguimiento a toda esta serie de varios vídeos que hemos hecho de conservación de alimentos. Les vamos a compartir cómo podemos conservar queso por mucho tiempo, por meses, hasta por un año. Así que quédense amigos, va a estar muy interesante. Es un vídeo que me habían estado pidiendo bastante. Si eres nuevo en el canal, si no has visto nuestra serie de vídeos de conservación de alimentos, no te preocupes. Al final de este vídeo te dejaré la lista de reproducción donde hemos conservado chiles, tomates, salsas, hemos hecho conservas de huevo, mermeladas, de todo lo que te imagines, alimentos que nunca caducan, pero eso te lo dejaré al final. Así que quédate, vamos a aprender mucho, vamos a ver cómo se hace esta técnica para conservar el queso. Acompáñenos, nos vamos a divertir. Venga. Bueno amigos, tenemos aquí medio kilo de queso chihuahua, queso muy muy rico, un queso que hacen aquí en la zona. Puedes utilizar cualquier tipo de queso, como les comentaba, si eres fan del queso manchego, del queso panela, del queso asadero, de los quesos curados, queso parmesano, siempre y cuando sea así en barra. Todos los quesos, mientras estén así duros, que no sean queso crema, los puedes conservar por mucho tiempo con esta técnica que les voy a explicar. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Obviamente aparte del queso, pues este es el ingrediente estrella, que es el aceite de oliva extra virgen. Vean. El aceite de oliva, amigos, como tiene antioxidantes, pues es el que va a hacer que se conserve el queso por mucho tiempo. Pero una cosa muy importante es que el aceite de oliva obviamente tiene una fecha de caducidad o más bien una fecha en la cual se pone un poco más amargo y es aproximadamente después de un año de que fue producido. Así que esta conservación de alimentos la puedes tener máximo un año para que lo tomes en cuenta. Ahorita les voy a seguir dando más tips para que vean cómo debes almacenarlo. Vamos a utilizar lo que viene siendo frascos de vidrio. Puedes utilizar frascos de vidrio nuevos, frascos de vidrio reutilizados, pero amigos, que sea con tapa metálica, de preferencia tapa metálica, como en los otros videos. Puedes utilizar frascos de vidrio de los que tienen este sello hermético que le bajas como una laminita, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero básicamente es esto. Si vas a utilizar frascos todos usados, dales una buena lavada, los puedes meter a esterilizar en agua hirviendo unos 5 minutos, lo secas muy bien. Y también lo que vamos a utilizar pues son especias, algunos ingredientes. Tengo aquí un mix de hierbas finas. Aquí hay orégano, perejil, tomillo, albahaca. Tenemos de este lado tomate deshidratado. Vean, ya les he hecho videos también de cómo deshidratar tomates y cómo hacer conservas de tomate deshidratado. Tenemos dos dientecitos de ajo, tenemos chile de árbol, vean, y tenemos pimienta entera, que es lo que vamos a utilizar para ponerle a nuestro queso, a nuestros frascos. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Bueno, con un cuchillito vamos a cortarlo en cuadritos, dependiendo también del tamaño de tu frasco. Si tienes un frasco muy grande pues también puedes cortar tiras largas, pero normalmente se utilizan cuadros, cuadros ni muy pequeños ni muy grandes. Ahorita les voy a mostrar cómo. Y después los vamos a ir introduciendo en los frascos y ya vamos a estar jugando con los ingredientes extras. Así que amigos, vamos a verlo. Voy a cortar en cuadritos el queso. Listo amigos, hemos cortado el queso en cuadritos y nuestra primer conserva de queso, abrimos nuestro frasco, empezamos a rellenar el frasco con los cuadritos de queso. De esta manera. Y en esta parte, antes de llenarlo, ni menos de la mitad, podemos ir agregando una pizca de hierbas, de hierbas aromáticas. También se me había olvidado comentarles que puedes utilizar las hierbas frescas. Puedes también utilizar, si quieres ponerle nada más romero, unas ramitas de romero. Puedes ponerle unas ramitas frescas también de tomillo. También le puedes poner unas ramitas frescas de orégano. Puedes combinar ambas. Así que no es la regla de que tiene que ser la hierbita o la aromática seca, sino que también la puedes poner en fresco. Yo porque aquí la tengo ya sequita, pero ya va del gusto de cada quien. Tampoco hay que abusar tanto de las especias, nada más para que le penetre el sabor. Por ejemplo, en caso de que lo quieras abrir antes, en dos semanas tú ya lo puedes abrir. Ya esto ya va a estar, pues como quien dice, macerado o curado o curtido, ¿no? Porque curtido es más con el vinagre. Pero ya va a estar listo. Los ingredientes van a estar ya fusionados con el queso y con el aceite de oliva. Así que no nada más para conservación de alimentos a largo plazo, amigos. También lo puedes tener para una degustación, para una botanita, para un momento especial. Y vean, ahora le pongo otra última pizquita. No es necesario ponerle sal, solamente que compres un queso sin sal y quieras que tenga sal. Le puedes agregar una pizquita de sal de grano, de preferencia. Utilicen sal de grano. Y bueno, en este punto amigos, abrimos el aceite de oliva y vamos a rellenar nuestro frasco que tape hasta arriba todo el queso. Vean, amigos. Hemos cubierto todo el queso. Es muy importante que cubra bien todo, todo el queso para que no quede el queso expuesto con aire porque eso nos puede contaminar la conserva, nos puede contaminar nuestro queso y se puede generar hongos. Así que cubrir bien el queso, vamos a preparar las otras dos. Vamos a hacer una con los tomatitos y le ponemos también algo de pimienta. De la misma manera vamos a empezar a rellenarlo. Y pues este ya que esté lleno, le ponemos su tapadera. Lo cierras fuerte. Y bueno, amigos, para nuestra segunda conserva vamos a utilizar lo que vienen siendo los deliciosos tomates deshidratados. Vean qué rico. Y pimienta entera. Yo les recomiendo que sea pimienta entera. Es mucho mejor. Y hacemos lo mismo. Empezamos a rellenar nuestro frasco. Tú ya vas jugando con los ingredientes. Puedes ponerle los pedacitos de tomate pegados al frasco o en medio. Yo la verdad me gusta ponerlos como que en la orilla para que se puedan ver, para que se vean más bonitos, más estéticos de esta manera. Le buscamos ahí la forma de acomodarlos. No te recomiendo que pongas mucho tomate. Nada más es poquito para que suelte ese saborcito rico de lo que viene siendo el tomate ya deshidratado. Y volvemos a rellenar. Puse aproximadamente unos cuatro tomatitos deshidratados. Ponemos un poco de queso. Y en este punto, en la mitad, podemos agregar una pizquita de pimienta entera. Y seguimos rellenando con más queso. Otra cosa que puedes hacer también es hacer un poco de presión para que baje más en los espacios que quedan libres. Porque como el queso está cuadrado, pues quedan muchos huecos ahí que están libres. Y de esta manera agregamos otro poquito de pimienta y rellenamos con el aceite de oliva. Recuerden amigos que es muy importante si se manchó la orilla donde va a cerrar la tapa, ya sea con el aceite o con alguno de los ingredientes, es importante limpiarlo porque aquí se pueden cultivar bacterias y no queremos que eso vaya a contaminar nuestro producto. Se me chorreó un poquito de aceite, por eso lo limpie. Cerramos y ya tenemos nuestra segunda conserva con tomates deshidratados y pimienta entera. Vean qué bonito. Y para nuestra tercera y última conserva de queso, voy a agregar unos cuadritos de queso y voy a poner unos chilitos de árbol para que nos quede más picocito, nos quede muy, muy rico nuestra conservación al momento de usarlo. Pues va a estar esto algo picocito. Depende del gusto de cada quien. Yo sí le puse unos cuatro chilitos, va a estar algo picoso, pero le puedes poner solo uno o le puedes poner dos o le puedes poner muchos. Ya depende del gusto de cada quien. Y le voy a agregar un poco más de queso, un diente de ajo de este lado, otro diente de ajo de este lado y terminamos rellenándolo con más cuadritos de queso para posteriormente rellenarlo con el aceite de oliva. Otra cosa muy importante amigos es que cuando ya lo vayas a usar, ya lo vayas a abrir, pues el aceite de oliva lo puedes utilizar para cocinar, el aceite de oliva lo puedes utilizar para hacerte unos huevos, para hacerte una ensalada, un aderezo, puedes hacerte cualquier cosa normal con lo que se utiliza el aceite de oliva para que no vayas a desperdiciar el aceite. Obviamente si nada más vas a utilizar pocos quesitos, pues sigues dejando el aceite ahí hasta que ya te vayas a terminar todo el queso, ya puedes reutilizar ese aceite de oliva para que no lo vayas a tirar al momento de abrirla. Hay que utilizarlo y aprovecharlo ya que va a tener un sabor muy muy rico por todo lo que le estamos poniendo. También otro tip muy importante que me faltó decirles es que cuando ya lo hayas rellenado, puedes darle unos golpecitos despacito para que se liberen burbujas que se pudieron quedar atrapadas en el fondo, solitas suben y se revientan, así que no olviden siempre también aplicar esta técnica para que no quede oxígeno, ya que la burbuja pues obviamente está hecha de oxígeno y lo que no queremos aquí es que nuestra conserva se le vaya a cultivar ninguna bacteria ni ningún hongo a través de esas burbujas. Pues chéquense cómo quedaron nuestros conservas de queso, la de tomate con pimienta, la de especias, la mezcla de varias, la de chilito de árbol con sus ajitos y amigos pues si no quieres ponerle ninguna especia o ningún ingrediente extra puede ser puro queso, no pasa nada. Yo sí les recomiendo que lo hagan con el aceite de oliva porque yo he visto también gente que los hace con el aceite de canola, ese aceite en lo personal no me gusta nada además de que no es nada bueno para la salud, utilicen aceite de oliva amigos es mucho mejor también como les comentaba por los antioxidantes que lo compone. Y como último dato es muy importante que guardes tus frascos en la alacena, en cajones, en cajas, en lugares donde no estén muy expuestos a altas temperaturas, que no les dé el sol directamente eso sí te echaría a perder el producto, también lo puedes guardar en el refrigerador, puedes guardar, bueno en otros países le llaman la nevera, no en el congelador sino en la parte de abajo, en la parte que enfría y ahí te va a durar mucho más, la verdad es que sí te va a durar más tiempo, como les comentaba al principio te puede llegar a durar hasta un año, ¿por qué hasta un año? bueno porque el aceite de oliva empieza a cambiar el sabor, se empieza a poner un poco más amargo, no es que esté echado a perder, simplemente el sabor si cambia radicalmente. También como les comentaba si lo quieres utilizar a corto plazo, bueno deja que se macere aquí dos semanas, máximo dos semanas para que después lo puedas utilizar, después de que lo abres y no lo vas a consumir todo, vuélvelo a guardar en el refrigerador para que se siga conservando por más tiempo. Así que si les gustó este vídeo dale me gusta para que más gente pueda aprender a hacer su conservación de quesos por meses hasta por un año, síguenos en instagram, facebook, odyssey, si quieres aprender otro tipo de conservación de alimentos házmelo saber aquí, tus sugerencias de qué te gustaría aprender, como les comento aquí terminando el vídeo les voy a dejar la lista de reproducción de todas las conservaciones que hemos hecho, de todos los vídeos que hay de conservación de alimentos, pero si quieres aprender uno en específico házmelo saber para ver si te lo podemos hacer. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima y a conservar queso por mucho tiempo, cuídense mucho, adiós.